Florentino alucinado. El Real Madrid encuentra al nuevo Carvajal en la cantera. El Real Madrid podría tener en sus filas al próximo gran lateral derecho que sucederá a Dani Carvajal. Florentino Pérez, presidente del Club Blanco, ha quedado asombrado con la irrupción de una joven promesa, Jesús Fortea. Este talento emergente, producto de la fábrica, ha mostrado un nivel tan deslumbrante que el propio Florentino y la directiva ya lo ven como el heredero natural del dorsal número 2. Un fichaje inesperado desde la cantera. Durante el último mercado de fichajes, los rumores apuntaban a que el Real Madrid buscaba reforzar el lateral derecho. Nombres como el del inglés Trent Alexander-Arnold sonaron con fuerza, manteniendo viva la posibilidad de un gran fichaje para ese puesto. Sin embargo, el panorama parece estar cambiando rápidamente gracias a las impresionantes actuaciones de Fortea con el juvenil A. En su reciente partido de la Liga de Campeones Juvenil contra el Stuttgart, el joven lateral se erigió como una auténtica revelación. A sus 17 años, Fortea demostró una madurez futbolística y una calidad técnica que hacen recordar a un joven Carvajal. Llevando el dorsal número 2, el mismo que porta Carvajal en el primer equipo, Fortea fue un auténtico puñal por la banda derecha. Sus constantes incursiones y su solidez defensiva sorprendieron tanto a propios como a extraños. Un rendimiento que ilusiona al madridismo. El rendimiento de Jesús Fortea no fue casualidad. Durante el partido, fue una pesadilla para los defensores del conjunto alemán, sobrepasándolos una y otra vez con una mezcla de velocidad, habilidad y determinación. Generó numerosas ocasiones de peligro y culminó su actuación con una brillante asistencia a su compañero Daniel Yáñez. Ese despliegue ha provocado que la directiva se replantee su estrategia a futuro en la banda derecha. Para el madridismo, hay un toque romántico en esta historia. Carvajal también se forjó en la cantera antes de consolidarse como titular indiscutible en el primer equipo. La posibilidad de que Fortea siga un camino similar despierta la ilusión entre los aficionados. Una decisión para los próximos meses. Los meses que vienen serán determinantes para el futuro de Fortea. Las expectativas están en su punto más alto y el joven lateral tendrá la oportunidad de demostrar su valía en los entrenamientos del primer equipo. Bajo la atenta mirada del técnico italiano, este talentoso defensor deberá mantener su nivel y continuar su progresión. Si lo consigue, podría estar muy cerca de cumplir el sueño de cualquier canterano, debutar y triunfar en el Santiago Bernabéu. La irrupción de Jesús Fortea llega en un momento clave para el Real Madrid, que busca rejuvenecer su plantilla sin perder un ápice de competitividad. Florentino Pérez ya lo tiene fichado y, de seguir así, no sería extraño que el madridismo vea en Fortea al nuevo Carvajal, forjado con el corazón y la garra que caracteriza a los verdaderos jugadores del Real Madrid. El Real Madrid prepara la salida de Ceballos. AC Milan y Betis en la puja. El mercado de invierno se perfila como escenario de grandes movimientos y uno de los nombres que más resuena en los despachos del Santiago Bernabéu es el de Dani Ceballos. Tanto el AC Milan como el Real Betis se encuentran en la lista de pretendientes que preparan ofertas para hacerse con los servicios del mediocampista, que a sus 27 años busca más protagonismo en el terreno de juego. Una salida cada vez más probable. Ceballos ha tenido un papel secundario bajo el mando de Carlo Ancelotti esta temporada, lo que ha despertado el interés de varios clubes europeos. Durante el verano pasado, el Mónaco ya tanteó la posibilidad de incorporarlo mediante una cesión, pero el Real Madrid decidió mantener al sevillano en la plantilla. Sin embargo, con el mercado de invierno a la vuelta de la esquina, su salida parece cada vez más inminente. El club blanco estaría dispuesto a negociar, siempre que las condiciones sean favorables, ante la necesidad de equilibrar la plantilla y dar cabida a nuevas incorporaciones. El Betis sueña con su regreso. El interés del Real Betis no es ninguna sorpresa. Ceballos se formó en el club verdiblanco, donde dio sus primeros pasos como profesional y se ganó un nombre en el fútbol español. Un regreso a casa podría ser una opción sumamente atractiva para el centrocampista y para la afición bética, que lo recibiría con los brazos abiertos. El Betis busca reforzar su centro del campo tras la salida de Fekir y la lesión de William Carvalho, y ven en Ceballos al jugador ideal para liderar su proyecto. Por su parte, el ASE Milan también está muy atento a la situación. Los rossoneri ven en Ceballos a un futbolista con talento y experiencia internacional que puede aportar un salto de calidad a su proyecto en la Serie A. Dispuestos a competir económicamente con el Betis, el Milan ya prepara una oferta que presentará al Real Madrid en enero. La posibilidad de un traspaso a un equipo de la talla del Milan también es un escenario tentador para el mediocampista, que busca recuperar su mejor nivel y tener un papel protagónico. Un adiós al Bernabéu. Los próximos meses serán decisivos para definir el futuro de Ceballos. En el Real Madrid, su situación se complica con una plantilla repleta de talento en el centro del campo, y Ancelotti parece tener otras preferencias tácticas. Esto ha llevado al jugador a plantearse seriamente la posibilidad de buscar minutos y relevancia en otro club europeo. Tanto el Betis como el Milan ofrecen proyectos sólidos donde Ceballos podría encajar perfectamente y volver a sentirse importante sobre el césped. En el corazón del madridismo, esta posible salida se vive con sentimientos encontrados. Por un lado, se reconoce el compromiso y la calidad de Ceballos. Por otro, se entiende la necesidad del jugador de buscar un destino donde pueda brillar con luz propia. La próxima ventana de fichajes se presenta como la oportunidad perfecta para que todas las partes lleguen a un acuerdo satisfactorio. Así, el Real Madrid se prepara para un adiós anunciado, con la esperanza de que Ceballos encuentre el lugar donde desplegar todo su potencial. En el horizonte, el Santiago Bernabéu podría despedir a un jugador que, pese a no haber tenido el protagonismo esperado, siempre ha defendido el escudo blanco con profesionalidad y entrega. El Santiago Bernabéu se renovará para 2025, la nueva era del Real Madrid. Florentino Pérez continúa trabajando en transformar el Santiago Bernabéu en el mejor centro de ocio y deporte de Europa. El proyecto de renovación del estadio no solo entusiasma a los aficionados madridistas, sino que también consolida al Real Madrid como una entidad líder a nivel internacional. Esta nueva versión del Bernabéu no solo será un templo del fútbol, sino un epicentro multifuncional que marcará la diferencia en el panorama deportivo y económico mundial. Un impulso económico sin precedentes. La reforma del Bernabéu va mucho más allá de una simple actualización estética o estructural. Se trata de un movimiento estratégico que permitirá al Real Madrid generar un flujo constante de ingresos, colocándolo en una posición de ventaja para competir con otros gigantes del fútbol europeo como el Manchester City o el PSG. La visión de Florentino Pérez es clara. Convertir el estadio en un motor económico que impulse al club hacia nuevas alturas, diversificando las fuentes de ingresos y asegurando un futuro financiero sólido. Una vez finalizadas las obras, el Bernabéu no solo será un lugar para disfrutar del mejor fútbol, sino también un destino de ocio de primer nivel. Desde tiendas y restaurantes exclusivos, hasta eventos de todo tipo, el nuevo estadio será un referente en Europa. Esta transformación permitirá al Real Madrid planificar con mayor holgura y a su vez invertir en fichajes y mejoras que mantengan al equipo en la élite del fútbol mundial. El Bernabéu abre sus puertas a la NFL. Una de las iniciativas más ambiciosas que se han revelado para 2025 es la posibilidad de albergar un partido de la NFL en el Santiago Bernabéu. Según el periodista Miguel Ángel Díaz, de la cadena COPE, el Real Madrid ya está gestionando los detalles para hacer esto realidad. Para ello, se llevarán a cabo algunas modificaciones en la estructura del estadio, como la reducción temporal de la grada en ciertos sectores, adaptando el espacio a las dimensiones del campo de fútbol americano. Esta decisión refuerza la visión de Florentino Pérez de convertir al Bernabéu en un centro multifuncional capaz de albergar eventos de gran magnitud, más allá del fútbol. Con esta iniciativa, el estadio se convertirá en un escenario perfecto para eventos internacionales, atrayendo la atención de un público global y, por supuesto, generando un impacto económico y mediático significativo, tanto para Madrid como para España. Un futuro de grandes oportunidades. La renovación del Santiago Bernabéu se enmarca dentro de una estrategia a largo plazo que busca consolidar al Real Madrid como una potencia no solo deportiva, sino también empresarial. La nueva grada y las instalaciones multifuncionales están diseñadas para ofrecer una experiencia única a los aficionados y visitantes, convirtiendo cada visita al estadio en un evento memorable. El proyecto liderado por Florentino Pérez está destinado a redefinir el concepto de estadio en Europa. La inclusión de la NFFL en el calendario del Bernabéu es solo un ejemplo de las posibilidades que se abren con esta renovación. El estadio se perfila como un epicentro de grandes eventos que atraerá a millones de personas, posicionando al Real Madrid no solo como un club de fútbol, sino como una marca global que trasciende fronteras y deportes. Con la reforma del Bernabéu, el Real Madrid está listo para dar un salto cualitativo en todos los aspectos. La afición madridista espera con ansias ver cómo la Casa Blanca se transforma en un lugar emblemático donde el fútbol, el espectáculo y la innovación se unen para ofrecer experiencias únicas.